... Les decíamos ayer que hacía falta un catalizador en los mercados y que ese catalizador iban a ser las palabras que hoy ha pronunciado la futura presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. Pues bien, su discurso se adelantó ayer y contra todo pronóstico ha sido bastante clara sobre la política monetaria futura de la Reserva Federal. Ha dicho que se va a mantener acomodaticia hasta que no se veía una recuperación económica más sólida, más fuerte. Eso ha gustado hoy a las bolsas que han registrado subidas pero el IBEX 35 se ha comportado de una manera que nos hace repetir esa idea de que es imposible predecir qué es lo que va a hacer nuestro selectivo en el corto plazo. Dicen nuestros analistas que empieza a ser un poco desesperante el hecho de que nada tiene que ver lo que apreciamos durante la primera hora de negociación con el cierre de la sesión. Ayer parecía que perforábamos soportes en busca de los 9.440 puntos y resulta que no sólo recuperábamos más que nadie en el tramo final de la sesión sino que además hoy hemos desayunado con un importante gap alcista del 1%. Hoy justo lo contrario, como decimos, hemos abierto con subidas y luego hemos visto esa vuelta a la baja del IBEX. Eso en cuanto a nuestro IBEX 35 y en cuanto a la jornada destacamos lo que ha ocurrido en Europa, la publicación de esos FIP distintos en los países fuertes, Alemania y Francia, y en los países periféricos, Italia y Grecia. Los primeros han sido más débiles y los segundos más fuertes y esto, dicen los analistas de Capital Economics, no indica nada bueno.